Chico si ustedes quieren hacer saludos en los próximos videos simplemente tienen que estar en el video dejar su hermosisimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la seccion de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoria de todos ustedes Y si ustedes van a comentar les puedo mandar un enorme enorme saludo Así que ahora si prosigamos con el video Hey que pasa que por si no es un nuevo video les traigo un nuevo video Ese es como un nuevo video chicos si de como pueden ver en el titulo una textura totalmente realista para Minecraft Packet Edition 1.2 Pero antes de empezar chicos les quiero decirles que por favor si podemos llegar a una meta épica meta de 159 likes Yo se los estaría agradeciendo pero a ver que ustedes quieren muchas pero muchas más texturas realísticas O mucho pero mucho más contenido de texturas Básicamente como podríamos ver por acá chicos realmente podríamos ver de que estas texturas son bastante realísticas Realmente estas texturas son bastante llamativas Podríamos ver de que acá tendríamos la piedra Acá tendríamos la tierra Acá tendríamos los tablones de roble Acá las escaleras de ladrillo Y acá la pared o las paredes realmente se miran super pero super muy geniales chicos Podríamos ver de que es una textura Son unas texturas bastante pero bastante geniales Realmente podríamos ver chicos de que cambian básicamente un montón las texturas No son cambios realmente tan 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 proporcionados No pero si son cambios los cuales se notan bastante Básicamente son cambios en texturas Son cambios en fondos No en animaciones Ni en básicamente algún otro tipo de otras cosas Básicamente solo son animaciones muy simples Pero las cuales hacen de que el Minecraft se vea mucho pero mucho más realista Podríamos ver que realmente esto si parece ya una lámpara de verdad Acá si nosotros venimos acá por ejemplo Hacemos algo así Y que tendríamos que hacer una lámpara por ejemplo Miren se mira bastante pero bastante realística Así que el link de descarga está acá abajo Quítanme la descripción para que se lo vean y se lo descarguen totalmente gratis Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye